Agua servía, a ver. Pasó, nos dice, pasó un sifonero, entró aquí, ¿no? Entró un, pasó un sifonero y bueno, y se ha hecho este socavón, aquí en el Callejón, lo conocen como Callejón Sandoval. Enseña con la mano ahí en donde. Conocen como Callejón Sandoval. Bueno, está el daño, ahora se espera que los señores de Puerto Agua vengan y solucionen este, vengan y solucionen este problema. Entonces en la San Eduardo, San Eduardo y 26, San Eduardo y 26 de septiembre. El problema es que en el fondo de este hueco se ve agua. Hay bastante agua en el fondo y está el socavón haciéndose más grande. Se pueden debilitar las bases de las viviendas que están por aquí. Entonces, los señores de Puerto Agua, pues aquí hay, aquí el trabajo, ¿no? Repito, aquí está. Callejón al fondo, Callejón Sandoval. Esto es en la San Eduardo, 26 de septiembre, al fondo. Ahí está, estas viviendas están amenazadas ahí en que, en que debiliten las bases. Ya, pues ya está. Ayer estuvo por 24 horas. Anoche. Anoche tiene que haber salido. Pero, pero no se ha ido tan bien, pues anoche, pues anoche. Pero es que no corren mucho, pues ahorita. Uy, cuidado, que con la señora, que no la hagan palco. No, y agarren a la señora. De la familia, nadie. Ya son las que estaban, ¿sí? ¡Suscríbete! 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 Compañeros, miren, como se dan cuenta están quemando panca de arroz están quemando panca de arroz está la bombona de gas el trailer y en la parte de acá está el auto que está accidentado lamentablemente la quema de la panca hace una capa de nube y aquí está el carro accidentado, señores vean, un auto accidentado lamentablemente con personas heridas el trailer la gasolina, la gasolina, la gasolina gasolina, cuidado la gasolina la gasolina la gasolina, cuidado la gasolina, la gasolina, cuidado señora, la llaman, señora se está regalando gasolina, señores verán un auto parece que es un aveo un aveo, pero está destrozado por la parte de atrás lo ha chocado el trailer que está aquí un aveo pero no pero no 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 Gracias por ver el video.